El nuevo Teatro Alameda te invita a empezar este 1997 bailando. Si este 16, 17 y 18 de enero ven al Teatro Alameda y goza con Garibaldi, una noche repleta de baile, música y belleza sin límites. No dejes que te lo platiquen. Teatro Alameda, más cerca del espectáculo. ¿Enterrado vivo? ¡Eh! ¡Ni de chiste! Joaquín Pardavé permanece vivo en sus personajes, en sus canciones, en su arte y en su leyenda. Conozca los últimos años de su vida en el tercer volumen de Joaquín Pardavé, el señor del espectáculo. ¡Jiji! ¡Un biográfico más de Editorial Clio! El mar está lleno de vida. Desde los peces más comunes hasta las más extrañas criaturas viviendo todas en armonía. Para aprender de él hay que profundizar. Conoce el océano hasta el fondo con la cinta El Mar Viviente. En la megapantalla IMAX de Papalote, Museo del Niño. Tras su victoria sobre Chávez, De La Hoya se mantiene impune. Es tiempo de cambiar la historia. Miguel Ángel González lleva la venganza de México en sus puños. Por orgullo y patria. Contrátala en pago por evento. Sábado 18 en vivo desde Las Vegas. De La Hoya contra González. Bob Bob la trae para ti. ¡Vámonos! Ya se van Los López. Sí, Marga López, Ignacio López Tarso y Amparito Arosamena. Acompañados de un sensacional elenco. En la maravillosa comedia. De gira con Los López. Véala ya en el Teatro Hidalgo. Una muestra de buen y muy divertido teatro. No se quede. Acompaña usted también a... Ignacio López Tarso, Marga López y Amparito Arosamena. En... De gira con Los López. No lo olvide, Teatro Hidalgo. ¡Gracias!